Bueno esta canción es muy especial para nosotros, se llama Ojalá, el grupo Superflamenco y dice así Darte un beso a la cara, y acariciarte el cuerpo, ya te vuelvo a mañar, llenarte de caricia, así que te despertarás, solo en el oído, que siempre me amas Darte el pelo, ponle yema de mi pelo, darte corazones, lleno de ilusiones, cada noche una mentira, de ganas de la ventura, tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire, masolarmente tu reja, iría tocando la cara, y solo si tu me dejas, tu laito de tu piel, no haría que despertarás, decirte solo pa' la verdad Te quiero, y desde el día en que te vi me enamoré, ay como no te lo diga, yo loco me ya volvés Pero como no pasa el tiempo, yo se que te puedo perder, voy a ir, volando a tu ventana, dar un beso a la cara, y acariciarte el cuerpo, ya te vuelvo a mañar, llenarte de caricia, así que te despertarás, Y escucharte al oído, que siempre me amas Tú no sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones, solo quiero estar contigo, ser algo más quieto amigo Poder unir nuestro destino, te quiero, y desde el día en que te vi me enamoré, ay como no te lo diga, yo loco me irá volver Y poco a poco pasa el tiempo, y se que te puedo perder, ahora voy a ir, volando a tu ventana, dar un beso a la cara, y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricia, así que te despertarás, Y escucharte al oído, que siempre me amas 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 Y escucharte al oído, que siempre me amas